que tal amigos me da gusto saludarlos y bueno el día de hoy les comparto estas figuras que compre el otro día en la tienda target este tenían un especial de si comprabas dos figuras te regalaban otra entonces pues yo aproveche para comprar estas figuras que acaban de salir como lo que es esta row pueden ver es este mismo molde casi todo lo mismo de la figura que viene en el web de jaggernaut pero bueno solamente trae un poco más de pelo en diferencia de la otra figura y este esta mano que simula quitar el guante y creo que esta mano descubierta si la trae también la otra figura y bueno pues como les digo este aproveche compre estas compre el gambito que realmente no no estoy muy seguro si traiga algún otro accesorio diferente al de al de la web de creo que es caliban y bueno pues lo aproveche porque yo no he comprado este la otra figura esta storm que nada más tengo yo la de color negro y bueno estaba esta de color blanco también aproveche y estas dos figuras que tampoco las había visto antes está el cyber spiderman y este que un amigo mío en facebook decía que era el spider man oreo como las galletas y pues si realmente tiene los colores así es que bueno amigos este que les parece hacemos unboxing y revisión a esta figura que la verdad pues está muy llama muy llamativa por sus colores creo que luce bastante y bueno pues podemos ver el logotipo de hasbro el nombre del personaje una advertencia de peligro de ahogamiento trae este dos para dos pares de manos intercambiables una rebanada de pixar también este de negativa o de color negativo aquí dice a pizza pizza de la zona negativa aquí pizza de la zona negativa bueno esto es muy parecido imagino que es un idioma tal vez francés o italiano la verdad no sé bueno este en la parte de arriba tiene cuatro y más a marvel comics spiderman en la parte de atrás podemos ver la foto de del personaje y acá otra vez dice spiderman y equipo trae un poco de información dice el traje de la zona negativa de spiderman le permite absorber la energía oscura de la zona negativa e incluso fusionarse con las sombras de esta forma el trepamuros se vuelve prácticamente invisible y adquiere una gran ventaja contra sus enemigos bueno pues ahí están los vamos a sacarla de su empaque bueno amigos pues ya podemos ver aquí la figura fuera de su empaque como les decía trae dos pares de manos intercambiables aparte de los puños que trae la figura este trae estos con efecto de cuando está lanzando la la tela araña la tela araña son de color negro como pueden apreciar estas otras que son como me imagino cuando está trepando algún muro y su rebanada de pizza aquí pueden verla bueno vamos a sacar la figura bueno creo que este molde ya este lo han mostrado lo han usado para algunas otras figuras pero pues está muy bien pueden ver la araña está muy bonita esta araña que tiene aquí en la espalda me gustó trae estas articulaciones de mariposa casi todos los spiderman ya ya la incluyen los de hasbro y bueno pues la verdad me gusta está bonita la figura talla mativa este por los colores blanco y negro la verdad si si me gustó esta figura está muy bien hecha la pintura muy bien aplicada también y bueno pues vamos a ver las articulaciones la cabeza gira totalmente tiene esta articulación en el cuello amigos pueden verla que le permite pues este moverse un poco más en el cuello como les decía estas articulaciones de mariposa lo que pasa que ahorita donde estoy está un poco frío por eso están muy muy rígidas las articulaciones pero bueno el brazo puede girar totalmente tiene articulación bajando el hombro doble punto de articulación en el en el codo ahí pueden apreciarlo y las muñecas pues obviamente giran y se ven para enfrente y para atrás en el torso tiene esta articulación que bueno realmente no no se mueve mucho pueden ver hasta este punto realmente no es no es mucho solo que sea por el frío que no puede moverse más pero hasta ahí llega nada más amigos pueden ver bueno también trae en la cintura y el split hasta este punto en la en la pierna también trae articulación doble punto de articulación en la rodilla en la pantorrilla no trae articulación amigos y bueno pues el tobillo se ve para atrás para enfrente y para los lados esta está muy muy rígida por eso no quise moverla así que así la dejamos bueno de esta figura realmente lo que me gustó fue este sus colores que trae está bastante genial la verdad muy sencilla como como me gustan a mí las figuras muy muy sencilla pero muy bonita la pintura realmente es bastante buena amigos así es que pues este obviamente yo se las recomiendo pueden ver su su mano con el efecto de lanzando la telaraña pero pueden ver esos ojos que tiene la araña muy bien definida y la de atrás realmente me gustó está muy bien hecha también este bueno yo compré dos como les decía una para desempacarla haciendo el unboxing y esta pues la voy a dar a mi hijo a él le gusta bastante Spiderman así es que bueno pues ahí está pues realmente vale la pena esta figura amigos está muy muy bonita la verdad este no trae muchos accesorios no está o alguna otra cosa pero realmente vale la pena por el color así es que pues se las recomiendo bastante amigos y bueno pues eso es todo espero les haya gustado el vídeo si les gustó por favor regalenme un like cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo adiós y 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